¿Qué nombre es tu nombre, por favor? Susan Regalado. ¿Tú eres sobrina? Soy prima de los chicos, ellos son mis primos. Bueno, ¿tú también estás apoyando a tus primos? Sí, estamos apoyando a mis primos porque no puede ser posible. Mira, a mi tío le sucede este accidente a las 10 de la noche. A las 11 de la noche es en el levantamiento del cadáver. La señorita Ruth Escate y el técnico Manrique, creo que es, Rodríguez, de la comisaría. Entonces, ya, lo llevan al hospital y todo lo demás. El día 6 lo han enterrado a mi tío y lo han enterrado en Humaya. ¿El por qué? Nosotros queremos saber el por qué en Humaya, por qué la beneficencia de hoy en el cajón, quién hizo los papeles, orden de quién. Ahora nosotros venimos a pedir, a exigir, a pedir el cuerpo de mi tío y no nos lo quieren entregar. Nos ha dicho ahoritita que de aquí a un año, y nosotros tenemos que parar un derecho de más de mil soles. ¿A qué se debe eso? ¿Algo están tapando? Ahorita puede ser que sea, pues, tráfico de órganos, ¿no? Nosotros no sabemos por qué no nos quieren entregar al cuerpo, por qué no avisaron. Supuestamente la hora que se cayó era un NN. Muchos reporteros nos están dando el nombre y apellido de mi tío. Ellos ya sabían cómo se llamaba, entonces no es un NN. Si ellos sabían cómo se llamaba, entonces por qué no avisaron a la familia, ¿no? Que algo están escondiendo. Nosotros queremos que nos devuelvan el cuerpo. Así conforme ellos se lo han llevado hasta allá, han dado autorización que se lo lleven hasta Humaya, que lo traigan, que lo devuelvan. Así, que lo devuelvan. La conclusión es que nadie sabe quién ha dado la orden para que... Nada, el fiscal nos dijo ayer, hemos estado en la fiscalía, nos dijo que hoy día supuestamente lo retirábamos 10 de la mañana. Ayer mi prima va con su esposo, con mi primo, y le dicen que no, que ya el cuerpo se ha enterrado el día 6. ¿El fiscal no sabía que el cuerpo ya no iba a hacer nada? No, no sabía el fiscal nada. Ahorita el que tiene el caso es el fiscal Manrique. Ahora él dice que él no sabe nada que él no va a autorización. Venimos acá a la beneficencia pública, porque supuestamente la beneficencia... Para darte un cajón, para darte un cajón, creo yo, ¿no? Tienes que hacer un montón de papeles. Porque no vas a venir, pides un cajón y te lo dan. O sea, es una gran estupidez, ¿no? Discúlpenme, pero es una gran estupidez. Ahora, ¿quién hizo los papeles para el cajón? ¿Quién dio la orden de que se los lleven hasta Humaya? En Humaya, también tú puedes hacer un NN, todo lo que tú quieras, pero no te van a enterrar tan lejísimos. Huacho tiene uno o dos cementerios. ¿A Humaya qué? ¿Por qué se los llevan tan lejos? ¿Qué están escondiendo? Ahora, ¿le han hecho autosia, según nos han dicho en el hospital? ¿Con permiso de quién? Yo creo que para... ¿Y por qué una autosia? Si saben que el señor ha fallecido de ahogamiento. O sea, ¿a qué se debe una autosia? Y es por demás que le hagan una autosia al señor. Lo que ustedes quieren como familiares es que le entreguen... Que nos lo entreguen en el cuerpo. Que así como se lo llevaron hasta allá, que nos lo traigan para acá y que nos lo devuelvan. Y nosotros no queremos que le hayan hecho una autosia, porque nosotros no hemos dado autorización para nada. Y si el señor está abierto el cuerpo, porque nosotros queremos ver el cuerpo. Si está abierto, si hay autosia, nosotros denunciaremos a quien se debe denunciar. Porque él no ha sido una persona enferma. Él no ha sido un alcohólico, no ha sido un drogadicto, no ha sido nada. Todo lo que está dentro de él, está sano. Y si se le sirve para los estudiantes de medicina o para quien sea, pues piña. Que lo devuelvan. Que lo devuelvan conforme lo encontraron, porque ellos saben que ha muerto por ahogamiento. No por otra cosa. Claro, ¿no? Ya, gracias. Ya. Gracias.